Hola, bienvenidos a la edición número 22 de Luces de Arabia. Como siempre, con todas las novedades en lo que hace a la cultura oriental. Así que vamos a tener danzas, música, gastronomía y paseos por Medio Oriente. Continuando ahora con el recorrido de los países que componen la comunidad árabe, les invito a ver este informe donde vamos a conocer sobre Emiratos Árabes, un país que está ubicado en el Golfo Pérsico. Los Emiratos Árabes Unidos son un estado situado al sudeste de la península arábiga, en el Golfo Pérsico, en Oriente Medio, compuesto por siete emiratos. Limita con Omán al sureste al norte y con Arabia Saudita al oeste y sur. Es una federación de los siete emiratos, con un sistema jurídico basado en la Constitución de 1971, sin elecciones ni partidos políticos. Cada emirato conserva una considerable autonomía política, judicial y económica. El petróleo es la principal fuente de ingreso y el componente esencial de su PBI, dependiendo su economía no petrolífera del gasto del gobierno, que a su vez está basado en sus ingresos derivados del petróleo. Cada estado tiene su propio gobernante, que en el caso de Abu Dhabi es actualmente a la vez presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Los límites entre los distintos emiratos son bastante complicados, habiendo muchos enclaves de unos dentro de las fronteras de los otros. En años recientes, el gobierno ha buscado la diversificación de sus fuentes de ingreso para disminuir su dependencia en las reservas limitadas de petróleo. Un resultado de estos esfuerzos ha sido el desarrollo sostenido del turismo, basado en infraestructura hotelera, costera, desértica y deportiva. El éxito de estas empresas, aunado a factores como el precio relativamente bajo de materias primas, el clima cálido que prevalece durante casi todo el año, islas artificiales muy renombradas en el mundo, y la actitud favorable hacia Occidente, ha llevado a muchos a llamar a los Emiratos Árabes Unidos, el Singapur o el Hong Kong de Medio Oriente. La palabra Jalille, significa del Golfo Pérsico en árabe. Así que ahora les invito a ver, completando nuestro informe sobre Emiratos Árabes, la danza típica de este país, las danzas justamente Jalille. Vamos a ver ahora este informe. Danzas del Golfo Pérsico. Las danzas Jalille del Golfo Pérsico o Saudí, así llamadas, son expresión de un pueblo de grandes capitales económicos, petroleros. Abarcan toda la zona del Golfo Pérsico, Kuwait, Arabia Saudita. Debido a que no está bien visto mostrar el cuerpo, y es una danza para altas y clases sociales, se realiza con grandes túnicas en forma de T. Sus mangas son muy grandes, y la sisa de las mismas llega casi hasta las rodillas. Se adorna la túnica con importantes bordados o diseños, combinando telas y texturas. Grandes, importantes y largos aros, completan la vestimenta con los cabellos sueltos. Se baila descalzo. También los cabellos se mueven al ritmo, sin hacer en las excesivas rotaciones, para no recaer en el zar. A esto se agregan los ademanes típicos de la danza, golpeando puño sobre puño, la tortuguita, elevación de manos y otros. Es la danza Jaliche del Golfo Pérsico. Vamos a Egipto con Romina Malouf, salida especial el 13 de enero, recorriendo el Cairo, Abub Simbel, los templos de Luxor y Karnak, el Museo de Luxor, el Valle de los Reyes, los templos de Edfu, Esna y Combo Ombo, la presa de Aswan, el Templo Filae, el Obelisco y todas las bellezas de la cultura egipcia. El programa incluye aéreos desde FOS, con escala en Madrid, para llegar luego al destino soñado. El Cairo, con alojamientos en hoteles y cruceros de lujo, además de los aéreos internos, seguro de viajero, coordinador desde posadas y guía local en destino. Egipto te espera para vivir los encantos de una cultura milenaria. Si tenés ganas de comenzar danzas árabes, acordate que estás a tiempo. Están abiertas las inscripciones para todos los niveles de la academia, también para las clases de brasilero y de salsa, así que te esperamos en hoyón. Ahora nos vamos al corte, pero tenemos mucho más luces de Arabia para vos. Academia de Danzas Árabes y Gimnasio OIUM, salsa y ritmos latinos, brasilero coreográfico y de salón, Santa Fe 2317, casi San Luis. Academia de Danzas Árabes y Gimnasio OIUM. Fule Estetic Center, Centro de Medicina Estética Integral. Fule Estetic Center, Centro de Medicina Estética Integral. Fule Estetic Center,